Ya han pasado varias décadas desde que se sacó esta misma fotografía. Cientos de españoles se manifestaron en contra de la OTAN, una imagen que podría volver a suceder. Un radical de extrema izquierda con antecedentes policiales es el convocante de la manifestación anti-OTAN para la que se han dado cita diversos colectivos el 26 de junio en Madrid, apenas tres días antes de la celebración de la cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid. Según apuntan varios medios nacionales, Aitor Otadui Paz es la persona que ha registrado esta misma petición ante la delegación del gobierno para realizar una concentración como esta. Fue detenido en su día tras un enfrentamiento violento con la policía en el que participaron decenas de personas. Protestaba por el arresto de una veintena de extremistas que habían asaltado la universidad complutense y provocaron heridas a un profesor y a varios alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!